Hola, bienvenidos todos al segundo día de rodaje de mi canción, Volverás Llorando. Nos levantamos, empezamos a acomodar las cositas que había que llevar, sí, todavía cansada, camino al salón para maquillarme, peinarme. Ustedes saben que el día 1 de rodaje fue bastante cansador, pero acá estamos con todas las ganas para empezar esta segunda jornada. Llegamos mi gente, estamos en Wow, nos van a maquillar. Wow, segundo día de rodaje, estoy un poco ronca por el frío de anoche, pero va a valer la pena. Y ahora haces videollamada porque tienes que sacar una joyita que me olvidó. Ahí estuve llamando a mi hermano por algunas cosas olvidadas. Estamos poniéndole colorcito a los ojos, preparando todo para irnos al segundo día. Aquí aplicando un poco de euforia. Estamos con un maquillaje euforia, justamente por las partes urbanas que tiene la canción, así que es algo más brilloso, como me encanta, tornasolado. Estamos en el sector de peinado y va a ponernos morito el cabello. Ahí está Coco, inspiradísimo con una de sus canciones favoritas y bueno, el peinado de hoy, onditas. Terminamos mi gente, estoy súper lista y ahora nos vamos al video, nos vemos allá. Llegamos mi gente, estamos en la locación Camino a Misque, es una carretera muy bonita. Es un espacio muy hermoso en el que vamos a hacer las escenas de este segundo día de rodaje. Mira mi rosa. Ahí estamos, aprovechamos de hacer fotitos y videitos que ya les voy a compartir. Y así empezamos las primeras tomas que se realizaron en esta locación, justamente son para la parte inicial del video. Me encanta este lugar. Pasaron estos hermosos caballitos trabajando junto a sus dueños. Hemos venido solamente por este lugar, tres horas de viaje más o menos. Corre, corre, Gardenia. Nos da miedo un poco los autos, pero está saliendo súper lindo mi gente, esta locación es muy, muy, muy bonita. Muchas veces yo pasaba por este lado cuando iba a las tocadas y todo y me gustaba mucho cómo se veía. Entonces nos vinimos para acá para poder hacer esta escena del video. Salieron muy lindas las tomas, ya las van a poder disfrutar en el estreno del video. Sí tuvimos que repetir un montón de veces porque vieron que es carretera y bueno, a cada rato venían autos, flotas, camiones y teníamos que correr por nuestra vida. Ahí está David Vela, productor del videoclip. Tocó volver una vez terminando todo esto. Disfrutamos de las horas de viaje a pesar de que fue cansador, pero el paisaje es tremendo y la pasamos hablando, riendo, a ratos también durmiendo. Esta empanada conocida como carmelitas es lo único que comí en el día. Quería comerme tres, pero me iba a hinchar, así que no. Llegamos a la segunda locación del día en este edificio hermoso. Ahí estoy retocándome un poquito para salir lo mejor posible. Nos encontramos después del viajecito, que sí ha sido lo más cansador, en la cuarta locación de todo este rodaje, segunda locación del día, en una terraza. Vamos a hacer las tomas que faltan. Me afectó hacerme pasar con el frío día anterior y, bueno, también la grabación de la carretera hacía frío. No crean, está haciendo frío. Ahí está la piscina. Ahí está Berito, es la esposa de David. Ahí está con la primera hijita que tiene, Lucianita. Seguramente la recuerdan de videos como este. Es toda una actriz. Lucianita es mi sobrinita de corazón. Y en el video que la vieron, estuvo actuando como mi hijita. Son imágenes que pertenecen a mi otra composición, al ritmo de Cueca, Cochala de corazón. Aprovecho para hacerles publicidad y pedirles que vayan a verlo también en mi canal de YouTube. Estamos con las tomas del atardecer en mi bella ciudad, en Cochabamba. Desde esa terraza se veía espectacular. Ahí están viendo parte del trabajo que realizamos. Y este hermoso traje, por supuesto, también es diseño de Noelia Viraca. Es mi diseñadora, está encargada de todos mis trajes y de preparar todos los detalles para estos videoclips. Ahí ven el atardecer mucho más marcado. Unos colores tremendos ante la caída del sol. Son tomas que han quedado muy bonitas y que las van a poder disfrutar en el videoclip. Ahora voy a contarles un poquito por qué nace Volverás Llorando, a manera de dejarles algunas imágenes de todo el rodaje. Volverás Llorando es el título de esta canción, de esta producción. Viene en ritmo de caporal. Es una composición propia. Trata prácticamente del karma. Resulta que un varón, una persona, deja a su novia engañándola y se va con quien era justamente el engaño. Y entonces la novia, en vez de llorar y de todo eso, simplemente le dice, vas a ver, vas a volver llorando. Porque resulta que la persona con la que él se va es muy mala, entonces se encarga de hacerle pagar por todo. Y cuando él quiere volver, pues ya es muy tarde, ¿no? Ya perdió su oportunidad. Más o menos en eso se basa esta historia, mi gente. Espero que les guste muchísimo. Seguimos, segundo día de rodaje. Si es que faltan escenas y cosas, mañana continuamos otro día. Estamos en las tomas, justamente, de un nuevo vestuario. Así, así es. Así es, actualmente lo que quiero ver. Cómo es el correteo y todo eso. Una locación muy bonita. Me ha gustado mucho cómo se ha logrado funcionar la locación. Con los aspectos de aguayo y todo eso, ¿no? Porque es un pajarón más urbano, más moderno, ¿no? Justamente es lo que queremos hacer. Miren la hermosa vista de la ciudad que me vio nacer. Cochabamba. Un acordecer hermoso, sin duda. Y ya casi finalizando la jornada, el segundo día de rodaje, se iba a culminar todo el trabajo con el dron. Así que lo hicieron volar para hacer unas tomas tremendas que quedaron muy bonitas. Ahí están manejando, calibrando, monitoreando. Es increíble. Es muy apasionante el mundo de los videos y de la producción. Estaba haciendo frío, pero tenía que dar y seguir dando lo mejor de mí. Finalizamos. Ahí volvió el dron a una zona segura. A mí me daría mucho miedo volarlo. Yo creo que lo estrellaría, lo haría perder, no sé. ¿Acabó la toma con dron? No, no veía dónde estaba el dron. Sentía una loca cantando a alguien. Lo hicimos, lo hicimos, lo hicimos, sí. Terminamos, mi gente. Esta fue la segunda jornada. Un día bastante cansador. Espero que sea de mucho, mucho agrado el resultado final de este videoclip. Así que ya lo saben, estén atentos, por favor, al estreno. Les cuento que hubo tercer día de rodaje también, pero fue algo muy cortito. De todas formas, igual se los voy a compartir. Así que los espero en el estreno, mi gente. Se vienen unos cuantos días más por mi canal de YouTube. Terminamos el segundo día de rodaje. Estoy súper cansada, estoy de hambre. Pero estoy emocionada también porque creo que todo ha salido muy bonito. Ya estoy desesperada de poder ver la edición y todo eso. Y ustedes van a ser parte también de ese proceso, mi gente hermosa. Gracias por acompañarme en todos estos días de rodaje. Y bueno, pues esperen el video que va a estar bonito. Besos, abrazos. Buenas noches. Porque Gardenia está sonando así.